¡Ay! ¡Ay! ¡Qué desordes vos! Mira, ella no tiene dientes también, ve. Son novios, Jason. Jason encuentra una nueva novia, ve. Mira cómo le haces, ve. No, pero es el novio. Hájale vos, hájale vos, hájale también. Sacale la plaquita y hazle como podés. La plaquita, la plaquita, la plaquita. Sacale la lengua, la lengua. ¡Qué desordes! ¡Ey! ¿Cómo se llamas a mujer vos? ¿Cómo se llama? La novia de Jason, ve. Los dos novios se miraron ya, ve. Acá es mi novio, le preguntan directo a tu mujer. Oye, oye, oye. Le preguntan si quieren novia tuya. ¿Quién es novia vos? Sí. Ah, ¿la cuerpo? Oye, no. Ay, casi te vas a llorar, Jason. Saludos, Dayana 84. ¿No vas a quedar conmigo? Dile que sí. No. Es que sí, es tu novia. No, porque yo quiero una mujer que tenga placa. Ah, no te quiere porque no tienes placa, dice. Yo tengo un carro. ¿Cómo? Tiene un carro. ¿Qué dijo? Que está muy caro. Tiene un carro. ¿Que tiene un carro? Sí. Añale la plaquita, Dayana. Ah, para saber cuál carro tendrás. Añale la plaquita, añale la plaquita. Para que mire que vos también tenés plaquita. ¡Ey! Un chicle que anda pegado ahí. Un chicle, Jason. Uy, Jason, no sé si tenés placa porque te la regaló Azul, me dice. ¡Saluditos! Mira, se fue. ¡Ay, ay, ay! ¡Mambe! ¿Será que va a tener con ese cuerpo? ¡Ay, ya se jueve! ¡Alecí, allá se fue, Alexi! ¡Alecí, mírame! ¡Mírame el rostro! ¡Ahí viene tu novia, mira, a ver! ¡Póngale, Alexi, que mire la cara usted! ¡Jason dice que quiere ser su novio! ¡Quiero conocerlo para ver si él es, porque yo lo he visto en TikTok a él! ¿Y a tu novia no la has visto? ¡Tirale un pico a tu novia, Jason! ¡Tirale un besito! ¡Mire, Alexi tiene una novia! ¡Eh, pero es tu novia! ¡Ahí está la novia de Jason, miren! ¡Le presento la novia de Jason, miren! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Mierdita! ¿Cómo? ¡No sé! ¡Alto muy bien! ¡Oye, Jason! ¡Oye, que te va a mandar 500 dólares! ¡Oye, Jason! ¡Oye, oye! ¡Venga, pues! ¿Qué? ¡Venga, pues! ¿Oye? ¡Venga! ¡Venga! ¡Oye, te está llamando, miren! ¡Venga! ¿Y qué quiere? ¡Pónganle placa a la novia de Jason! ¡Mandémosle placa! ¡Yo! ¡Yo! ¡No sé lo que! ¡Mira! ¡Eh! ¡Ven, es que tiene que ver! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena pareja! ¡Se encontró la novia de Jason! ¡Va! ¡Preguntarle cómo se llama! ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¡Mumio, amor! ¡Mumio! ¿Cómo? ¡Rubio! 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 ¡No sabe si es tarugando! ¡Eh! ¡Ay, la verdad! ¡Ay, eh! ¡No es la pata! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ey! ¡Ay, la placa! ¿Qué hizo la placa, Paula? se la comió quien se comió la placa un tiburón y la placa no a mi se me hace que Paola por estar durmiendo se tragó la placa por eso fue porque yo tuve un sueño con esa placa por aquí quedó enganchada que 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 yo le regale la mía no le va a quedar sacarle la placa para que la mire mire me queda me queda me queda mira mira me queda es mi 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 ayuda a la duerme su zapato si si lo tiene lo tiene preocupado me gustan mucho tus videos perrito me gusta si don a perrito quien te gusta paulo o maylo quien te gusta pablo porque pablo todo mundo yo lo miro en tiktok a paula o maylo paula es ella paula como sea no al muchacho al muchacho porque al muchacho yo lo miro en tiktok a ella no ya vimos de que lado más caliguana al muchacho porque yo le he tenido un gran aprecio ya vimos de que más de que lado más caliguana aquí él canta una canción que decía te traño cada día más